Ecuatorianos, si la democracia es el sistema político en el que se defiende la soberanía del pueblo a elegir a sus gobernantes, no puede haber democracia en elecciones democráticas si es que esa elección no se da limpiamente y en el marco de un proceso transparente y libre de sospecha de fraude. El abogado Álvaro Novoa, líder máximo del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, así como los candidatos de nuestro partido y muchos otros actores sociales y políticos de diversos sectores, hemos enunciado públicamente graves indicios de fraude en las elecciones el 19 de febrero del 2017. Se ha denunciado inconsistencias en el padrón electoral con la presencia de hasta 900.000 personas fallecidas que constaban registradas en el mismo. Se ha denunciado la utilización de recursos públicos por parte de los candidatos del oficialismo. Se han presentado reclamos por las modificaciones del proceso de envío de las actas de instalación y escrutinio. Ha habido serios cuestionamientos respecto a la compañía contratada por el CNE para hacer la transmisión de datos. Se ha denunciado la presencia de papeletas marcadas a favor de un candidato de la oposición encontradas en basureros. Incluso se han mostrado fotos en las redes sociales en donde se ve a personas con mochilas llenas de papeletas. Y sin embargo, ninguna de esas denuncias ha tenido valor alguno para las autoridades electorales ecuatorianas. Es por esto que los candidatos del partido Adelante Ecuatoriano Adelante seguiremos de pie reclamando y proclamando a los cuatro vientos el fraude ocurrido. Y por ello, estamos solicitando a las autoridades electorales la apertura de las urnas con inconsistencias numéricas a fin de que se realice el conteo voto a voto. Solo de esta manera se logrará transparentar los resultados. No podrá haber paz en el país ni tranquilidad en la conciencia de los gobernantes si es que no se respeta la verdadera voluntad del pueblo expresada en las urnas. Eso sí es democracia. Adelante, ecuatoriano, adelante.